Intel Express en Santa Cruz de la Sierra, llegando como siempre a más de nuestros clientes de diferentes zonas de la ciudad. Hoy nuevamente nos toca en este sector, en esta zona importantísima del Plan 3000 de la avenida El Mechero. Intel, desarrollando futuro, porque estés donde estés, Intel está en tu voz. Intel Express, extendiéndose por todos los rincones de Santa Cruz. Estamos en el Plan 3000 y evidentemente es un proyecto bastante ambicioso, en el cual Intel desea llegar a toda la población, estar más cerca de su gente. Estamos el día de hoy inaugurando nuestro noveno punto de Intel Express en el área urbana, aquí en una zona muy importante de la ciudad como es el Plan 3000. Estamos en la avenida El Mechero y agradecidos con nuestra nueva socia estratégica que se animó a ser parte de este proyecto. Muy feliz para, más que todo por Intel, que da esta oportunidad a la clientela a poder pagar facturas, comprar tarjetas, toda la facilidad que uno ya puede hacer mediante Intel Express. Invitamos a toda la población del Plan 3000, a los barrios aledaños, que puedan acercarse a este punto Intel Express, donde van a contar con todos los servicios, con todo el portafolio de productos, de 8 de la mañana a 9 de la noche, si no me equivoco. Invitarles a todos los que estamos aquí a una cuadra y media de la rotonda del Plan 3000, la avenida El Mechero. ¡Gracias! ¡Gracias!